Que tremenda animación acaban de revelar damas y caballeros A la mierda, y si me revelo Si, revelate Shadow Atención, se va a revelar Concha de la lora esta cosa se reveló Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo Soy Marianos Meiden y acá les traigo un video en donde comentaremos sobre este adelanto De la impresionante nueva animación que tendremos sobre Shadow Como todos saben, en algunas de las últimas entregas de Sonic nos suelen traer cortos animados Que tienen que ver con estos nuevos lanzamientos Y para este 2024 le tocó a Sonic X Shadow Generations En estos días aterrizó un adelanto de la nueva animación que lanzarán durante este 2024 Sonic X Shadow Generations Dark Beginnings Perdón por mi English Una animación que si no me equivoco será un prólogo a la historia que tendremos en Sonic X Shadow Generations Una completa locura boludo La verdad es que la animación se ve bastante bien Me gusta como se ven los personajes Además de los efectos especiales También otra cosa que me impactó de esta animación es que va a aparecer Emerl Emerl está de regreso Casi me caigo de la silla cuando apareció Y al parecer se armará tremenda batalla entre Emerl y Shadow También me llamó la atención estas visiones locas que a Shadow le agarró Muchas gracias por el timing de animación ¿Acaso esto es consecuencia de los viajes en el tiempo? Bueno, sea como sea Lo sabremos cuando vayan sacando los capítulos Sí, dije capítulos en plural Ya que esta animación va a tener 3 capítulos Exactamente 3 capítulos para disfrutar Una cosa de locos Saldrán todos durante este 2024 Por lo tanto veremos que historia interesante nos trae Por cierto, lo que están viendo en pantalla es una de las portadas de la animación Una portada que se ve realmente bien Además de Emerl, también está confirmado el Team Dark Algo que muchos vieron venir Pero verlos nuevamente siempre es una noticia que pone feliz a más de uno Por lo tanto también veremos a Rush y Omega participar Me pregunto que acontecimientos van a cubrir en la historia de Shadow Ahora se viene mi parte favorita Un doblaje loquendo sobre este nuevo adelanto que han revelado Hora de verlo El profesor Gerald me hizo la forma de vida definitiva Tendría que ser capaz de solucionar este problema Y poder curarte Vos, y el abuelo, están haciendo lo mejor que pueden La verdad que me alegro muchísimo de pasar tiempo con vos Mientras están investigando a la solución Alerta máxima, alerta máxima Se detectó un individuo que se escapó del laboratorio Atrápenlo ya mismo Ese robot, se está dirigiendo al laboratorio del abuelo Shadow, tenés que salvarlo Me voy a encargar Espérame acá Voy a volver, te lo prometo Oh, que épico que quedó la puta que lo parió Exacto Hacer un doblaje en el medio del loquendo fue una cosa de locos Bueno, lo que he visto de momento me ha parecido buenísimo Me gusta como está animada la nueva animación que nos han revelado Cuando aterrizó de golpe esta animación casi se me vuela la cabeza al verlo Suscríbanse a este canal si todavía no lo están Y comenten en la caja de comentarios que opinan de este adelanto de la nueva animación que tendrá Shadow Especialmente sobre el regreso de Emerl Como ya dije, nos esperan 3 super episodios que saldrán en este 2024 Por lo tanto veremos que sorpresas nos traen en esos 3 episodios Denle me gusta a este video si les ha gustado Segundo, suscríbanse Suscríbanse a este canal Es muy importante que lo hagan para que no se pierdan ningún video Por lo tanto háganlo antes de que el botón desaparezca Y por último, les recomiendo ver este video buenísimo Les juro que se divertirán Hasta la próxima